Sería tan fácil salir a la calle con el aire limpio No pierden los mismos ni ganas su guerra, el estafador Y claveles rojos sobre los fusiles del tiempo perdido Y bellas banderas que no tienen sangre en el corazón, el corazón De mala manera acaban las bellas historias De mala y muy mala manera De mala manera Gracias por ver el video Gracias por ver el video